Y el Pato Almendra va a rematar, el balón pasará cerca, advertencia en la portería de Caputo. Con problemas y muchos problemas el equipo Concepción, pero con un fútbol muy simple, logró vencer al conjunto palestino. ¿Penal de Castillo sobre Álvarez? Clarísimo, ¿ah? ¿Ah, sí? Porque lo empuja. A lo mejor quiere seguir a su hermano. A River. Este de hecho siempre pintaba como el mejor en inferiores. Bueno, cabezazo. El hijo Ajardo que metía la pelada más arriba que todos, sufría palestino. Y en los 33, más todavía porque hay habilitación de César Vergara, miren cómo define un globo que no se pincha Montesinos para el 1-0. Claro, una jugada, ya la dijimos, está en los tres mejores goles del fin de semana. Un golazo con la tranquilidad para finiquitar. Ahí levanta la cabeza del portero que viene saliendo y un globito perfecto para el 1-0 de Concepción frente al palestino. 34 años, puntería intacta. Para este goleador, el fútbol chileno, jugada de Esteban González, otra vez lo tendrá Montesinos para duplicar la ventaja. ¿Qué le faltó a soplar? No alcanzó a llegar, el remate fuerte, violento, a puerta. No alcanzó a llegar Montesinos. Segunda etapa, secuestraba el balón Concepción otra vez. Iván Álvarez en el remate, la pasaba mal Caputo. Estuvo muy bien Rubén Sema, dejó continuar la jugada, ley de ventaja. Y Álvarez que le pega fuerte abajo y salva el portero. Y Montesinos que es ambicioso, que tiene el arco siempre presente, lo ensaya olímpico. Pasa ni tan lejos, ¿ah? Claro, muy cerquita. Palestino no llega ni por casualidad. Como dijo Fernando, el peor gol, el peor juego de Palestino en este torneo de clausura. La fiesta de Montesinos seguía en campo árabe. Será expulsado además Mauricio Segovia para oscurecerle de manera más subrayada a la noche. Claro, lo toma, lo tira hacia abajo, lo ve el árbitro y el contragolpe de Concepción en el último minuto. Estaba jugado Palestino. Ibar Álvarez. Paf. Dos a cero lo ganaban los Lilas. Severos problemas de cálculo en Palestino. Triunfo liquidado. Dos a cero. Gana el equipo de López. Tuna Pujero. Tuna Pujero. Lo tenía. Gracias.